Guadalupe Maldonado Guadalupe Maldonado Guadalupe Maldonado Guadalupe Maldonado También al igual los varones ya fueron a dos campeonatos, en uno vino una subcampeona, trajeron de allá y también quería destacar que los varones también trajeron cuatro campeones entre varón y mujer, trajeron campeones ya de Jujuy. O sea que en todo caso, ya para finalizar la nota, el balance que se hace, ya estamos finalizando el año, el balance que se hace del boxeo tucumano es muy positivo. Sí, bastante positivo, aparte hay chicos bastante buenos niveles arriba ya de lo común, porque antes no se veía mucho boxeo, no le daban continuidad, entonces los chicos tenían tendencia a andar mal, porque si no hay boxeo seguido, no hay con quien se mida. ¿Pierden el ritmo de competencia? Sí, pierden el ritmo y como que nosotros estábamos requedados y los otros nos pasaban por arriba, ahora no, ahora ya es diferente, mientras haya boxeo seguido y gracias a la nueva asociación, todos los chicos van, estoy bien segura que todos van ahí arriba. Bueno, muchas gracias Guadalupe por la nota, seguimos televidentes con Alto Box, así pasó Guadalupe Maldonado, la protagonista del próximo festival el 9 de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias!